la panza ya se te empieza a botar. Ya lo sé, Carla, por eso estoy usando ropa más grande para poder seguir disimulando el embarazo. Pues esto es como una bola de nieve, amiga, y va a llegar el día que ya no lo vas a poder ocultar. No, nadie puede saber que estoy embarazada. Antes de que Daniel me diga cómo me va a responder. Pues que se apure, amiga, porque de estarlo esperando ya casi cumpliste los siete meses de embarazada. Si es que las cuentas no me fallan. A ver, ayúdame, Carlita. No, está bien, cerramos el cisterio ya. Ya mero Daniel va a hablar con sus papás y quiero que ellos vean que vamos en serio. Por eso Daniel se salió de la escuela para buscar chamba. Sí, Daniel tuvo que ponerse a trabajar, pero no por ti. ¿Cómo? No entiendo. De que escuché a los alumnos con los que jugaba fútbol cuando decían que Daniel les pidió dinero prestado porque le urgía cubrir unos gastos y no podía esperar a que le pagaran en la quincena. Seguro lo hizo porque me empieza a llevar a vivir a su casa y quiere demostrarle a sus papás que no va a ser mantenido. Nos va a responder. Yo sé que eso es lo que tú quisieras, pero Daniel no te va a responder a ti, sino a otra. No, eso no es cierto. Siento mucho tener que decirte esto, pero eres mi amiga y me duele que te hagan esto. No, Daniel no me puede dejar sola. Ya no es mi amiga. Le estuvo dando vueltas al asunto porque lo que realmente no te quería decir es que embarazó a otra chava de otra escuela y lo obligaron a casarse con ella. Todo salió muy bien, Lucía. El bebé ya nació y fue un niño. Ya no quiero saber más, doctor. ¿No quieres cargarlo? No, licenciada. Ni quiero conocerlo. Este hermoso, amiga. No me importa. ¿Estás segura, Lucía? Deberías cargarlo por lo menos una vez para que te des cuenta si realmente quieres tomar esa decisión que me dijiste. Estoy segura, licenciada Rojas. Lleves al bebé con usted a la dependencia para la familia y que le encuentre una familia que lo pueda adaptar. Ya te habías acercado a mí hablando al respecto, pero quería ver si me habías cambiado de parecer. No, licenciada. No tengo papás, estoy sola. Sí, es cierto. No tiene nadie. Por eso vive conmigo en un cuarto de azotea. Yo no puedo cargarme de esa criatura. Está bien. Lo voy a encargar de todo el trámite para que se haga como tú quieres. Solo le pido una cosa, licenciada. Me gustaría conocer a la familia con la que el bebé se va a quedar. ¿Tú crees lo van a expulsar? ¡Sí, se dejó caer! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Hola! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ya llegué! ¡Tírala! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Mamá! ¿Ya estoy aquí? Sí, hijita, ya te vi. Luego hablamos, ¿eh? Es que tengo que terminar con estos pendientes. Apenas tengo 16 y he pasado lo peor que puede pasar a una mujer. ¿Qué ganas de morirme? ¡Me quiero morir! 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 Carla, ¿cómo estás? Pasa, amiga. ¿Cómo estás tú, amiga? Bien. Mira, aquí de nostálgica. Acabo de darle like a la foto que publicaste en tu perfil. Mira, cuando estábamos en la prepa, ¿te acuerdas? Ay, me pareció una buena opción para el TBT. ¿Cómo es? ¿Jueves retro? Siéntate, amiga. Voy por café. Ay, gracias. ¿Y tus hijos? Ah, los dos están en sus cuartos haciendo tarea. ¿Se les olvidó algo o qué? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Lucía Suárez? Sí, sí, soy yo. Me llamo Rodrigo Arechiga. ¿Arechiga? Sí, yo soy tu hijo. Ah, gracias. Aquí tienes. ¿Toma? Gracias. Gracias, ¿sí? Perdona porque no nos quedamos en mi casa. Es que mi familia no sabe nada de lo que pasó hace 22 años. Entiendo. Ay. Es que yo pensé que volvería a verte. ¿Cómo diste conmigo? Mis papás adoptivos siempre me dijeron la verdad. En especial mi mamá. Ella sabía tu nombre y en este tiempo no es muy difícil encontrar a alguien por redes sociales. Sí, sí, recuerdo que tu mamá era una señora muy linda. Me inspiró mucha confianza esa única vez que platicamos. Ella siempre me habló de ti. Para que yo no creciera guardando rencores o reproches. Mucho menos a la mujer que me dio la vida. Yo no era una mujer. Yo era una niña embarazada, sola. Conozco bien las circunstancias en las que nací. No, no es mi intención que tú sufras recordándolas. Créeme que yo no vine aquí a tu vida para causarte dolores. ¿Entonces? Mis papás adoptivos morir. Y te busqué porque yo no quiero estar solo en la vida. Menos si tengo a mi mamá en este mundo. adiós, tiene que heart con nosotros. Ahora prueba este. Está buenísimo. ¿Con qué es cierto que aquí es donde has estado viniendo todas las tardes, mamá? No, a ver, Isaac, déjame explicarte una cosa, ¿sí? Eres una traidora. O sea, mira que ponerle los cuernos a mi papá. No, a ver, yo sería incapaz de hacer eso. Mamá, te estoy agarrando con las manos en la masa. Mira que hace días has estado muy sospechosa y claro, porque te estás viendo con este tipo que es tu amante. Qué buenas estuvieron chillaquíes, papá. Y lo mejor, que mi mamá no estuvo dando lata. ¡Se está quemando la casa! ¡Y mi mamá está adentro! ¡Venga! ¡Mi mamá! No puedo estar. Papá, tienes que hacer algo. ¡Mi mamá se va a morir! ¡Mamá! ¡Se va a morir, papá! ¡Se va a morir! ¡Papá! ¡Se va a morir! ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Se va a morir! Ya llamé al 911. No podemos hacer nada hasta que lleguen los bomberos. Isaac, ¿qué pasó? Tú no tienes nada que hacer aquí. Justo venía a aclarar ese asunto, pero su casa se está quemando. ¿Dónde está Lucía? ¡A ti no te importa! ¡Está en su cuarto! ¡Se va a morir! ¿Pidieron ayuda? Sí, ya vienen los murieron. ¡Sí! 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 ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! No. Tranquila, yo estoy aquí. Tranquila, mamá. ¡Yo me acuerdo a mi mamá! ¡Mamá! Echale, pa. A mi mamá le salvó a su amante. Su amante. El doctor ya nos dijo que estás bien, mami. Mmm, sí, mi amor. Verás que muy pronto voy a regresar a la casa. ¿Puedo pasar? Claro que no. Aquí solo puede entrar la familia. Pues con mayor razón, Rodrigo tiene que estar con nosotros. Qué descarada. Es tu amante. Rodrigo es mi hijo. ¿Cómo que tu hijo? Así es. Ven. Rodrigo nació cuando yo tenía 16 años. Sentía que no podía quedarme con él. Por eso decidí entregarlo en adopción, pensando que, pues, mi vida continuaría como si nada. Pero no. La vida me dio la oportunidad de reencontrar a este hijo maravilloso, que me ha demostrado mucho más amor y comprensión que todos ustedes. Es que todo apuntaba para otra cosa, mamá. Pues por eso les estoy diciendo la verdad. Para acabar con los malos entendidos. Soy la mamá de Rodrigo y le debo la vida. No me debes nada, mamá. Hice lo que tenía que hacer. Ya pudimos restaurar los daños de nuestra casa para que podamos evitarla. Pero no solo nuestra casa, Humberto, sino que también nuestra vida va a ser restaurada. Ya no hablemos de lo mismo, Lucía. No, sí. Tenemos que hablarlo para que quede claro. Porque o vamos a terapia para que nuestro matrimonio se salve, o nos divorciamos. Porque yo ya no te quiero así como te has estado portando últimamente. Ya lo entendí, Lucía. Y te prometo que voy a cambiar. Voy a ser más comprensivo no solo contigo, sino con toda mi familia. Y la familia incluye a mi hijo. Porque Rodrigo va a entrar a la casa como lo que es, mi hijo. Sí. Y no vas a tener queja de mí, te lo prometo. Y miren lo que traemos por aquí. Uy, ese mole huele delicioso. Pues porque lo preparé con todo el amor que siento por mi familia. Y por la amiga a la que quiero como una hermana. Sabes que te quiero igual. Y me da mucho gusto compartir contigo este momento en el que te veo tan feliz. Lo soy. Porque estoy con todos mis hijos. Qué bueno que tengo otro hermano que no sea tan pesado como Isaac. Ah, pues qué bueno que yo tengo un hermano, hombre, que no voy a decir tantas babosadas como tú. Ay, ya, mamá. Van a ver que nos vamos a llevar muy bien. Nos vamos a querer y apoyar como hermanos para siempre. Gracias. 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 Gracias.